Para realizar la ensalada de lentejas árabes, colocamos unas lentejas previamente ya cocidas y enfriadas, que queden bastante templadas. Esto lo vamos a combinar con unos calabares previamente ya cocidos, en anillos, en aceite de oliva. Ahora le colocamos un poco el limón recién exprimido. Sal, pimienta, yogur natural. Y estamos listos para emplatar. Ahora le colocamos una crujiente en forma de cono de masa filo y rectificamos un poco más con yogur. Primimos un poco más de limón, aceite de oliva y listo. Sí, esta es una lenteja árabe o libanesa. Es un grano particular porque es bastante pequeño y tiene un color característico que es anaranjado o naranja. El tiempo de cocción de él es bastante rápido. Hay que tener pendiente de un tic bueno para cocinarlo, es tener conciencia del agua, que sea agua fresca y que también el clima influye mucho. Si estás en una zona fría o si estás en una zona, digamos, muy calurosa, hay que estar pendiente porque el agua va a hervir mucho más rápido que en una zona fría o en donde se haga difícil que el agua hierva de manera común. Realmente la masa filo es para darle algo crujiente al plato. Nos gusta acompañar un plato siempre con algo crujiente, pero se puede hacer algo con pan tostado, puede ser casabe también, tostado con ajo, tostones, cheese de papas, cheese de batata. Realmente las opciones son variadas. Es una historia.